El 2 de marzo a las 11 de la noche por disposición del director de gestión ambiental y servicios públicos de la municipalidad de Chancay, personal de serenazgo, personal de la policía nacional, personal de la capitanía del puerto y gobernador de Chancay, acudieron a la playa del puerto embarcándose en una lancha llamada deslizador de propiedad de la marina para dirigirse a la motonave ECMA Victory. A las 11 de la noche exactamente, ya que yo me disponía a descansar, recibí la llamada del teniente Aquis de la capitanía del puerto, y nos pidió la presencia del gobernador, la presencia del mayor comisario, de la policía y también de la municipalidad porque había detectado que una embarcación estaba contaminando las playas de Chancay. La bandera noruega con número 9105085, el mismo que se encontraba anclado mar afuera a 500 metros aproximadamente, donde se constató la presencia de una sustancia oleosa en la superficie del mar, cerca a la motonave. El mayor comisario dispuso que un efectivo policial, hemos ido en una nave hacia adentro a la zona donde está el barco, es un barco grande, es un barco de bandera noruega, ahí es donde se ha suscitado, se ha ocurrido este acontecimiento de la pérdida de aceite de pescado hacia las aguas de Chancay. Dispuso que su personal vaya a hacer una inspección, una verificación, que este abastecimiento se realice con normalidad. Es ahí donde ellos hacen el empalme de las mangueras, esas mangueras grandes, para poder abastecer. Una de las mangueras ha caído al agua y ha chicoteado el aceite. Acto seguido en la motonave de la capitanía del puerto de Chancay, se procedió a realizar la inspección respectiva, determinándose que el vertimiento de aceite al mar se produjo durante el desplazamiento inicial, previo al embarque. El personal de la capitanía del puerto de Chancay, en presencia de los representantes de la empresa Blue Pacifico y además autoridades presentes, tomaron siete muestras de aceite vertido al mar para su análisis posterior. De igual modo, se tomó una muestra de aceite manifold, instalado en la tubería de embarque de aceite de pescado de la empresa Blue Pacifico. Cuando uno va con nuestra patrullera de la marina, salpica el agua siempre, uno se moja y la mano quedaba así grasosa, la mano, la ropa quedaba grasosa. 1.600 toneladas de aceite de pescado que van a recibir, que hoy día estaba calculado, todas las justas del día iban a terminar, el teniente ayer le manifestó y les entregó a ellos un documento de una sanción por este, ¿cómo se llama?, derrame y no quisieron recibirlo. Entonces seguramente el teniente no ha dado la orden para que puedan, ¿cómo se llama?, salir, muy probablemente. Pero lo que sí es cierto es que se han tomado siete muestras, siete muestras se han hecho un acta que comenzó el acta a la una de la mañana, terminó a las tres de la mañana y han firmado, acá están las personas que han firmado y ha habido siete pruebas, de las cuales tres pruebas lo han tomado ellos. El capitán de Puerto de Chancay procedió a entregar el aviso de infracción número 00002-2011, de fecha 3 de marzo del 2011, al señor José Cubas Tarrillo, representante de la empresa Blue Pacific, quien se negó a recepcionar la presente infracción, aduciendo que no se cuenta con el representante legal de la empresa Blue Pacific. Lo que ha de resaltar es que al ingeniero Cuba se le veía muy seguro de sí, minimizaba las cosas, decía que no había pasado nada, que el aceite no contaminaba absolutamente nada, que no era un peligro, que no había contaminación ambiental, o en todo caso, si lo decían, en todo caso tendrán ustedes como autoridades que demostrarnos pues que hemos contaminado el ambiente. Yo simplemente le diría que estoy tratando lo posible de cumplir en todos los requerimientos que me soliciten, en todos los acontecimientos que hay, por lo demás será la población quien juzgue el grado de mi labor.